Como lo expresé en su momento, muy respetuosos de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales porque son los que tienen la facultad constitucional para interpretar y decir el derecho. Eso es exactamente lo que quiere decir jurisdicción, la capacidad para interpretar y decir el derecho. Vamos a ser muy respetuosos, muy responsables en estas resoluciones. Entonces vamos a ir conociendo detenidamente y vamos a ir nosotros, como nos comprometimos con todos los que nos han visitado en torno a este asunto, en ser verdaderamente, escrupulosamente respetuosos de que la ley se cumpla al pie de la letra. ¿Es realmente deseable que este asunto se existente con la protección social, sobre todo lo que tiene el caso de la historia? Yo lo que creo es que el gobernador del estado lo que tiene que expresar en términos correctos es que es un asunto de justicia. Y en el asunto de justicia, interpretando un piano, el padre del derecho, quiere decir darle a cada quien lo que le corresponda. Entonces, que se haga justicia en el caso, esa es mi expresión. Oiga, el día de ayer otros dos tiramos ataques a taxistas en Acapulco, ¿no? ¿Tiene información de lo que está pasando mejor? Pues, como te lo expresé ayer, presumimos de qué se trata. Le he dado instrucciones tanto a la fiscalía, especialmente, pues de cada una investigación exactamente qué está pasando en torno a los sitios. Uno. Dos, el asunto de Apazla, ayer en el grupo de coordinación Guerrero, se acordó hacer un operativo con 150 elementos inmediatamente del Ejército Nacional, más 50 más de la Policía Federal, que entraron en acción ayer inmediatamente. Oiga, 345 asesinatos en los dos primeros meses de este año, la estrategia de seguridad ha sido cuestionada por parte. Enero fue un mes difícil, febrero bajó muchísimo. Ya pronto presentaremos las gráficas. Estamos en vísperas de que se llegue la temporada vacacional de Semana Santa y la violencia se está focalizando justamente en la zona turística del puerto de Acapulco. Hay que reforzarla el próximo lunes. El próximo lunes habrá una reunión específica para la presentación de un plan específico para Semana Santa, especialmente en las zonas turísticas. Quiero perdón, el ex gobernador o el ex gobernador Terino Rogelio Tera, ayer en Acapulco, bueno que las auditorías son parte normal de cada proceso que concluye, digamos, cada cambio de administración, sobre todo la postulación. Es normal, las auditorías son normales, efectivamente. Me parece que los informes que se dan, como es el caso de 2014, es una lista de asuntos que muchos se pueden arreglar. Yo como he sido funcionario público y he administrado recursos, lo sé perfectamente. Ojalá que quienes están encontrando observaciones por parte de la Autoridad Superior de la Federación los puedan solventar. Bueno, yo creo que la alerta no se debe declarar por presión. Se debe declarar. Primero no nos corresponde a nosotros, sino a la Secretaría de Gobernación. Y debe promoverse después de un análisis profundo. Realmente cuáles han sido las causas de las muertes de las mujeres. Pero la Fiscalía se niega. Déjame terminar, pues. Me entrevistas tú, me entreviste. Yo lo que creo es que se tiene que hacer un análisis de qué es, cuáles son los motivos de las muertes de las mujeres. Y es un proceso que se está haciendo en este momento aquí en Guerrero. Pero tampoco se puede promover la alerta por presiones ni políticas ni partidistas. Hay que hacerlo, hay que revisarlo. Pero insisto, no podemos promover la alerta por presiones políticas, partidistas o por estados de ánimo. Yo creo que es un análisis. Hay que analizarlo. No te estoy contestando ni que sí ni que no. Lo estamos analizando. Tampoco es un asunto en fast track, insisto. Ni por presión política ni por estado de ánimo político. El jueves inicia la convención bancaria. ¿Qué mensaje es ante este evento que es importante a nivel nacional y ante el nacional? Que hay confianza, aún con todos los problemas que tenemos, hay confianza por parte de los banqueros del país. Aquí van a estar en Acapulco todos y junto con el presidente de la República. ¿Algún operativo especial de seguridad? Ayer se trató, hay un asunto de un operativo especial. Por supuesto, en relación a la presencia de los banqueros. ¿Qué opinión fiscal del gobernador sobre los casos que encuadran el feminicidio y que justificarían la declaratoria? Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer un análisis serio, real. ¿Cuál es exactamente el motivo de la muerte de las mujeres que han fallecido? Para entonces llegar a una conclusión, si lo planteamos a la Secretaría de Gobernación. No es un asunto en automático, no es una declaración del gobernador. Es un asunto que tiene un procedimiento. ¿Y hay ya algunas metas, algunas fechas para tener esto? Seguramente en unos días más daremos algún informe. El alcalde de Coyuca de Catalán, que se reunió con familiares de las personas asesinadas en el 30 de enero, y desvió la versión del fiscal de que no hubo una reunión de líderes del grupo delictivo. O sea, y tampoco informó a la fiscalía ni en ninguna autoridad a aparecer de la reunión que se estuvo con estas personas. ¿Ya le aclararon esas veces? No, no, a mí no me ha aclarado nada el presidente municipal. Es una expresión que yo respeto. Seguramente el fiscal tiene que, en la investigación, en las pruebas documentales, dar su razón final, que al final de cuentas en este momento no la tiene porque la investigación no se ha concluido. Claro, claro, como los que estaban balanceando los negocios. Es un asunto similar, pero ahora sobre taxistas. Muchas gracias. Gusto en saludar.